¡Hola niños! ¡Buenos días! ¡Qué gusto me da poder estar con ustedes en esta mañana! ¿Recuerdan qué día es hoy? ¡Exacto! Hoy es el Día del Señor, un día que fue hecho para descansar y escuchar su palabra, en su palabra lo que tiene que decirnos esta mañana. Así que preparen sus corazones y oremos juntos por la lección de hoy. Vamos a orar. Dios, hoy te doy gracias por este día, gracias por cada uno de los niños que nos están viendo. Te pedimos que nos perdones nuestros pecados, perdona las cosas que hacemos y que sabemos que no están bien y te pedimos que podamos creer en ti y poder confiar cada día y conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén. En las clases anteriores vimos cómo fue que la perfecta relación que tenía Dios con los hombres se terminó. En el momento en el que Adán y Eva desobedecieron y no confiaron en lo que Dios les había dicho de no comer de aquel fruto. A partir de ese momento comenzó todo lo malo en el mundo, tal y como lo conocemos hasta el día de hoy. Antes de su desobediencia no había muerte. Ahora ya la hay. Antes no habían guerras. Ahora ya las hay. Antes no había enfermedades como el coronavirus. Pero ahora sufrimos las consecuencias de esa desobediencia. En otras palabras, ese reino perfecto que Dios había creado se terminó y a partir de eso dejaríamos de parecernos a Dios y comenzaríamos a hacer cosas terribles los unos con los otros. Ese es el caso de la historia que vamos a ver el día de hoy. Un corazón lejano a Dios es capaz de hacer cosas muy feas, incluso contra las personas que más queremos. Por eso, lo más pronto posible, tú y yo necesitamos que Cristo nos rescate y que nuestro corazón no se aleje cada día más de Él cuando rechazamos su salvación. Ve conmigo lo que sucedió con Adán y Eva después de que desobedecieron a Dios. Luego de cierto tiempo, Adán y Eva tuvieron dos hijos. Cuando nació Caín, Adán dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después, dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Adel. Cuando crecieron, Adel se hizo pastor de ovejas y mientras que Caín se dedicó a la tierra a cultivarla. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Adel, por su parte, también presentó una ofrenda de las mejores piezas de corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Adel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara muchísimo y luego de eso se le veía decaído, se veía muy triste. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo a caminar. Y mientras estaban en el campo, ¿qué crees que pasó? Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Es algo terrible, ¿no lo crees? Aquí vemos una de las primeras consecuencias del pecado en este mundo y que continúa hasta el día de hoy. Es por el pecado que entró al mundo que existen los asesinatos. Luego de lo que había sucedido, el Señor le preguntó a Caín, ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿Qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que las trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Ahora vamos a detenernos un poco hasta aquí y veamos qué podemos aprender del texto que acabamos de escuchar. En primer lugar, vemos que la desobediencia de Adán y Eva tuvo consecuencias inmediatas, pues permitió que uno de sus hijos comenzara a tener orgullo y odio en su corazón contra su hermano. Con la muerte de Abel, comenzó a ser perseguida la descendencia piadosa que Dios había prometido salvar. Si tú hoy tienes odio o coraje contra alguien, no trates de seguir así, no tienes por qué seguir así. Pide ayuda a Dios para que cambie tu corazón. En segundo lugar, aprendemos la abundante y maravillosa paciencia de nuestro Dios con nosotros. Caín merecía recibir un castigo inmediato por lo que había hecho. Sin embargo, Dios habla con él y le da la oportunidad de arrepentirse. Y por último, aprendemos que en el momento que empieza a haber odio en nuestros pensamientos, como groserías y en nuestras bocas y cosas así, necesitamos confesar a tiempo nuestros pecados. Él está dispuesto a perdonarnos y a cambiar nuestro corazón. Como siempre, te animo a que empieces a leer tu Biblia, a que vayas haciendo el hábito en tu vida. Y si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda a tus papás. Pero que desde ahora comiences a disfrutar del privilegio de leer tu Biblia y orar a Dios todos los días. Espero que disfrutes de este Día del Señor con tu familia. Y nos vemos muy pronto en la siguiente lección. Adiós. Adiós. Adiós.